y me muero por volver y volver y volver y volver y volver y volver a tus costos otra vez y volver hasta donde estén y volver y volver y volver y volver a ver si la segunda parte la hace más fuerte como que ya tuvieron nos dieron bien de comer así que cancion fuerte ¿sale? ¿sale? es así nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón y alcanzó el corazón y me muero por volver y volver y volver y volver y volver y volver hasta donde estén yo no puedo volver yo sé perder yo vuelvo, 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 vuelvo... ¡muchas gracias!